Nace una flor, todos los días sale el sol, de vez en cuando escuchas aquella voz Como de pan gustosa de cantar, en los aleros de la mente con las chicharras Pero a la vez existe un transformador, que te consume lo mejor que tenés Te tira atrás, te pide más y más, y llega un punto en que no querés Y mamá la libertad, siempre la llevarás Te pueden corromper, te puedes olvidar, pero ella siempre está Ayer soñé con los hambrientos, los lobos, los que se fueron, los que están en prisión Y hoy desperté, cantando esta canción, que fue escrita hace un tiempo atrás Es necesario cantar de nuevo una vez más